Dicen que todas las familias felices se parecen. Un segundo y medio es lo que uno tarda en caer desde una plataforma de 10 metros de altura hasta el agua. Él es Vico, es mi prometido. ¿Qué tal? Estamos celebrando el amor. En un segundo y medio se crean 6.000 nuevas estrellas en el universo. Vico. Ana. Un segundo y medio lo cambió todo. ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Que soy prohibida? ¿Que soy mayor que tú? ¿Que estoy casada? ¿Qué es lo que estoy en mi casa? La verdad es que llevo una doble vida y soy injusta con las dos. ¿Qué es lo que tiene que decir acerca del video que circula en redes sociales? ¿Qué va a pasar con la presidencia? ¿Va a seguir? Y no puedes joderme así. Estoy enamorada de él. Por culpa del amor, he perdido todo. Si te ha gustado este video, dale like aquí abajo. Suscríbete. Dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.